Una gran familia grabando, para una nueva temporada, fin de semana de mucho trabajo en el hogar. Durante este fin de semana para los integrantes de una gran familia, fue de mucho trabajo, en cuanto a realizar algunas cosas en su hogar, uno de esos momentos y este visto por medio de un video, apreciamos a cuatro integrantes de esta familia, quienes se organizan para poder realizar un hoyo, con una herramienta de trabajo, vemos a estos integrantes organizándose, para poderlo realizar. En otro momento durante diversas imágenes, apreciamos ver la restauración que ellos, le están realizando a su piso, este ya afectado desde hace varios meses, y en otra noticia para varios fans, es algo que les va a gustar mucho saber, y es que se pudieron ver algunas imágenes, de algunos integrantes de la familia, quienes estaban grabando, lo que indica que ya se está grabando quizás, nuevos episodios que pronto, estarán llegando para una nueva temporada. Dentro de estas imágenes donde los podemos ver grabando, en una se observa tren, y en otra vemos que se mantiene grabando Ana y Elizabeth, pues los fans, esperan pronto saber la fecha de la nueva temporada de esta familia. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!